En esta ocasión hay tristeza en nuestro sentir ciudadano. Estamos mostrando imágenes de lo último que queda de aquella casa de gobierno de Villa Quintero, la cuna del mante. Con tristeza estamos observando que la antigua edificación que existía en este lugar, que es el corazón de congregación Quintero, en vez de ser reconstruida, fue demolida. Al parecer los comentarios que nos hacen fue decisión de los propios habitantes de esta congregación, toda vez que en este lugar donde se establecieron los poderes municipales de Villa Quintero, a la cual pertenecía Congregación Canoas, que al paso del tiempo se convirtió en Villa Juárez, lo que es hoy ciudad mante. En este lugar al parecer se construirá un telebachillerato, cosas inadmisibles. Cierto, hace falta la modernidad sobre todo para impulsar la formación académica de los jóvenes. Sin embargo, hay otros lugares que corresponden al fondo legal de Quintero, donde pueden edificarse no un telebachillerato, no una escuela preparatoria, sino otro tipo de dependencias. Pero no haber destruido los últimos vestigios históricos que nos daban origen, no nada más a los habitantes de Quintero, sino a los habitantes de ciudad mante. No queda nada para mostrar a las generaciones venideras de habitantes de lo que es ciudad mante. Serán hijos sin historia, sin origen, sin nada que mostrar. Aquí hubo una edificación donde se ejercía el poder municipal de una gran comarca, como lo es el municipio del Malte. Siendo Villa Quintero, perteneció al municipio de Villa Magixcacin. Sin embargo, bueno, hoy lo que fue Palquay, lo que fue Villa Quintero, hoy Congregación Quintero, municipio del Mante, pierde su origen. Pierde todo, con tristeza, con tristeza, verdadera tristeza nos da estar viendo estas ruinas que acabaron por ser destruidas. En vez de buscar su reconstrucción para mantener viva la memoria del sitio de donde surgió la cabecera municipal del Mante, de aquel Villa Juárez que despojó a Villa Quintero. Pero, caray, de verdad nos sentimos, nos sentimos muy tristes. El sentido de las autoridades por traer progreso, por traer desarrollo, a base de acabar con la historia, creo que no se vale. Sin embargo, pues a criterio de los propios habitantes que no supieron defender su patrimonio histórico, cultural, cívico, pues no nos queda nada que decir. No nos queda nada que decir. La falta de valores está aquí. El mejor ejemplo es ver estos destrozos, estas ruinas que ya no son nada. Que en este lugar habrá un telebachillerato, inconcebible, pero cierto. Hasta aquí dejamos nuestras imágenes y nuestros comentarios. Si en algún momento hay coincidencia con nuestro pensar, nuestro sentir, lo agradecemos. Si es lo contrario, también lo agradecemos. Pero creemos que la razón la tenemos y nos corresponde. Somos parte de la historia y la estamos sepultando, como está ocurriendo actualmente a nivel nacional.